Vamos a esta reunión para empezar, bienvenidos a todos para mayo 13 de 24 a las 6 y media. Esta reunión está disponible aquí, si quieren venir aquí a la alcaldía, es aquí disponible también en el canal SP y ahí van a poder escuchar la interpretación. También pueden ir a través de la página web o pueden atender a través de la plataforma Zoom y pueden escuchar la interpretación por Zoom para hacerle clic en la opción de español. Nosotros estamos aquí, estamos integrados aquí en la cámara, también con el consejero D-Mine, el consejero Casi también están presentes. ¿Nadie a través de Zoom por ahora? Ok, la tercera, para tomar el punto uno, haré un segundo, solo quedamos dos hoy. El consejero Matthew Blair no pudo atender aquí porque está en una cita que le requiere su trabajo, así que yo y el consejero Bacon estamos aquí. Ok. Tenemos una moción para tomar el punto uno. Para aceptar los minutos, haré un segundo. Para aprobar los minutos de la reunión de mayo 6. Muchas gracias por hacer esto, lo aprecio. Dos en favor, Joe. Ok, moción para tomar el punto dos, gracias dos. Hago un segundo. Esto fue en el 2022, en enero, y esto fue por Murphy Rambler en Jordain, ordenó que el ayunamiento adopte una norma para establecer un periodo legislativo de dos años. Cualquier orden pendiente del comité o no sancionado al final de la legislatura, pero volverá a presentarse al inicio de la legislatura siguiente. Ok, vamos a abrir esto para discusión. ¿Qué pensamos hacer este cambio de hace dos años para el periodo legislativo? Sí, considero Bacon. Bueno, nosotros hemos rechazado la opinión del abogado, a veces en él, hace un tiempo. Donde él ha hecho en favor este proceso, pero en ese tiempo no lo hemos adaptado como una regla. Pero estoy en favor a esto porque lo que estamos viendo es muchos puntos en la mesa, en estas agendas, y muchas de las órdenes son muy viejas, y muchos números de ellos, algunos de esos consejeros ya no están en el consejo más. Así que para mantener esto actual tiene sentido que lo dejemos ir con el final del término. Y nadie, pues detiene a nadie en que puedan reaplicarlo. Lo único es que si hubo con un tiempo, durante el tiempo en audiencia pública, que está bajo la ley estatal, y pues estas cosas que están en proceso que tú quieres interrumpir, entre ordenancia y planeación, si es lo que quieres decir. Ok, considero, abogado, también me estoy preguntando en cuanto a las reglas, y también hay como 40 procesos, y lentamente estamos haciendo nuestro proceso a través de esos puntos, y veo el valor en cómo tener un periodo legislativo. Pero también escucho lo que considero hoy quien está diciendo. ¿Hay algún lenguaje que usted pueda sugerir, que usted podríamos usar para añadir esto, para que la regla acepte la excepción? Con estos tipos específicos que son requeridos para la ley estatal, o las reglas del proceso. Buenas noches, sí, una muy buena pregunta. La mayoría de cuerpos legislativos tengo que ya los mayores que hechos que se han terminado, porque el periodo legislativo empieza según las municipalidades, empieza el primer lunes de cada año, del año fiscal, y después dos años, si son dos años o son cuatro años, dependiendo del periodo en cuanto al consejo, ustedes pueden tener una provisión que básicamente termina todo según en cuanto se termine el periodo legislativo, pero también se puede continuar. Ustedes pueden tener una provisión que permita que todo lo que se archivó en el término anterior se pueda renovar. En vez de tener que volverlos a asumir, eso se puede hacer en cuestión inmediata, en la cuestión administrativa. Se pueden que se puedan o no se puedan devolver. ¿Cómo se vería eso en cuanto a la, en términos de la regla en sí? Mike, los puntos para devolver los consejeros que puedan ser votados, para que se puedan votar, para que se le den continuidad, ¿eso es lo que estás diciendo? Sí. Me estás diciendo que solo, que solo los, los puntos que ya no, o los consejeros que ya no están acá van a, a no, a no estar. Y lo que se, lo que se hizo para que un miembro que no va a regresar, se puedan archivar por sí mismos. ¿Qué piensas sobre eso? No estoy seguro, no creo que eso es lo que tú estabas esperando. No creo que se cumpla, que, que se, que se, que nos deshagamos de esas órdenes que están demasiado, que son viejas y que están, y que están todavía en la agenda y también que sean fuera del contexto. Y muchas de las cosas que están pasando en términos de las reglas y ciertos cambios que pueden tomar mucho tiempo o que ciertas peticiones son requeridas. Muchas gente, muchas personas son como, no sé si quiero pasar por ese proceso y ha habido muchas cosas demasiado largas en cuanto al presidente que se habló la semana pasada en la posición de ella. Es claro que, oh, si estamos mirando, esto puede significar eso. Realmente hay una conversación totalmente diferente porque es sobre ese mismo, en ese mismo tema se tuvo una conversación totalmente diferente, diferente en ese mismo contexto. Pero, sí, nos conocemos la historia de atrás porque se puede hablar de hace dos años, no, vamos a hablar ahora. Sí veo el valor de tener dos años de periodo legislativo porque las personas que están al frente del consejo tienen que ser entendidas por las personas que están en el consejo en cuanto al lenguaje, pero entiendo la idea de que hay algún mecanismo administrativo en donde algo se podría votar para que se pueda continuar por el cuerpo legislativo. Ok. En cuestión de la parte administrativa en que se puedan rearchivar, yo pienso que eso podría ser una opción para miembros que vuelvan, que puedan pedir que ciertos archivos se puedan rearchivar. Para eso lo pueden hacer como un paquete, con eso no tienen que hacerlo a través de la administrativa. O tengo que cinco órdenes, tengo que enviar otra vez cinco a los diferentes cinco comités. El final del término o quién sabe quién va a venir al próximo término. Les gustaría estas quizás que se rearchivan automáticamente, pero no se pediría automáticamente. Pero sí, algunas oportunidades para miembros que vuelvan que ciertas órdenes se puedan rearchivar en el nuevo término. Y después de esos que están cambiando no piensan hacerlo, pues pueden hacer una nueva orden. O sea, un lenguaje que los consideros que van a volver pueden darle continuación a ciertos puntos para darle votación a través del consejo. Sí, yo creo que sí. Miremos qué piensa el abogado si le gusta ese lenguaje a ver si puede funcionar. Bueno, creo que estoy tratando de entender donde lo quieras. Estas son las que ya han tenido audiencias para continuar. Sé que ya no quieres, no se quiere como renunciar a la palabra que ya se ha dicho. Las que no pasaron nada en cuanto a las que ya tienen cierta actividad, pero no hemos alcanzado una conclusión todavía. o manejar de pronto el lenguaje en donde alguien pueda decir. Esa es otra pregunta. Las sillas del comité o los consejeros que hicieron la orden o cuál es el mejor, lo que se acomoda mejor a esto. Ok. El que hizo la ordenanza. ¿Por qué sería que las únicas cosas que se puedan mover adelante, que estén en progreso y que tengan sentido moverse? Por ejemplo, algunas facilidades que hemos hablado de las ordenanzas. si no hablamos de esto va a ser un problema y alguien lo va a recoger en algún momento y aceptaron todas esas audiencias tiene sentido continuarlo y en vez de decir no, tienes que volver a archivar y empezar desde cero. Sí, porque sería un proceso legal teóricamente y se tiene esa ventana que en donde se está actuando y se ha hecho la audiencia pública. ¿Hacer, Iván, quieres? Sí, yo creo que podemos mirar el lenguaje de la orden, pero creo que podríamos incluir algo en financiamiento. Sí, detengo de hacerlo de una vez, pero podría pasar. Pero esas ordenanzas es la planeación en pienso que eso es una buena orden, pero esto fue archivado en enero del 2022 hasta aquellas dos años de antigüedad. Esa sería una de las que sí, correcto. Sí, creo que una de mis preguntas es ¿cuál es la la el paraza paraza feo correcto? el que hace la la orden o el que está sentado en el comité porque tienen no, ok, adelante. No podría ser porque en el nuevo término habría un nuevo presidente elegido y y también nuevos que necesitas también, ok, entonces no sé si realmente entonces debería ser el que hizo, el que hizo la ordenanza y que si no están más largos en el consejo, creo que esas son las que se irían. en menos de que están en la en esa ventana activa de la ordenanza. Ok, ese es mi punto también. Es mejor estar ahí, empezar por ahí y decir cualquier punto que ha estado, que se ha tomado y que sea en progreso o que puede ser automáticamente rearchivado y algo y lo que no sea nuestra actividad se elimina. ¿Eso funciona, Mike? Sí, para para quitarlos. Sí. Referirlo al al comité si se puede. Es con la cuestión de la audiencia. Ok, tomar el punto y que se discuta en el comité. Sí, hacer una audiencia pública. Sí, porque si todos los han tomado prácticamente. No necesariamente porque hay muchos puntos que están dejados a ir. De lo que puede ver. Sí, si quiere. Bueno, las reglas automáticamente la pusieron a la mesa. Yo sé que técnicamente he votado para eso. eso es lo que las reglas en sí mismas crearon. Ok, señora, me gustaría ver si puedo decir algo sobre el efecto del principio en enero 2026. Mientras eso empezaría algo legislativo empezaría el nuevo año en vez de hacerlo ahora. Pero me gusta la última revisión que dijiste en la cual habla en la cual se ha referido en un comité en la cual no acción se ha tomado en orden. Ok, artículo que se ha referido a comité en la cual no acción se ha tomado por la última al final de los términos legislativo. Yo creo que eso trabaja. Eso hay un público una auditoría pública en acción y si hay un voto para enviarlo a la reforma pública pero si solamente se ha puesto bajo la mesa en el comité entonces no es una opción y pues volverse a someter en el próximo término o se desaparece. Bueno y gracias al consejero Berklin no se ha agregado en la cámara entonces yo solamente preguntando que nosotros podemos seguir molestando así que yo quiero saber si a ese sentido si podemos crear o hacer a ver si Mike puede hacer y crear el lenguaje en el cual nosotros podamos pero en los próximos términos empezando junio yo solamente quiero conseguir la lengua y a ver si la estructura funciona así con Sarah Berklin absolutamente yo estoy de acuerdo que Mike debería hacer sacar el lenguaje y yo no estoy de acuerdo que si algo está en comité y no hay acción se ha tomado que se desaparece yo estoy de acuerdo con eso si la regla nosotros tenemos que ponernos en 45 días o se ignora religiosamente ahora pones el dolor en el que lo hizo solamente para someterlo entonces para mí si no si no se ha tomado debería estar en la primera tendencia automáticamente debería ser resumitida en vez de que se desaparece a internet yo creo que eso está mal especialmente cuando la persona toma su tiempo para someter una ola y por cualquier razón la silla no la toma yo no creo que es justo para la gente especialmente al creador tener esa orden que se evapore eso es mi parte yo creo que debería ser automáticamente resumitido en la cámara del 2026 y si eso es demasiado y si eso es demasiado frustración entonces definitivamente debería haber una una un sumario universitar universal pero debería eso tiene que ser un respeto al creador yo he sometido bastante órdenes y han se han sentado están sentados por bastante tiempo sino dos meses sino dos años y yo no puedo persiguirlo todo y solamente porque un término acabó y yo no tengo control de hacer la agenda entonces la orden se va no absolutamente no eso no es democrático así que yo espero que eso ni siquiera se vaya a considerar en total yo creo que eso es nuestro ajuste completamente nuestro ajuste al quien lo es ya sea que él o ella esté en el próximo término tiene que ser disponible a un botón eso no tiene que evaporarse así que me gustaría para ver algún lenguaje porque la parte de que yo estoy pensando es que probablemente nosotros tengamos bueno yo ni siquiera voy a decir un nombre pero digamos que hay bastantes órdenes que están sentados que ahora mismo están listados en todas las agendas yo escuché a Jeffrey que dijo que algunas ni siquiera están en las agendas que son muy antiguas entonces la sesión ha ido a través de la orden para corregir esto porque la comité donde la cosa han hecho en pdf y realmente no es una forma manera en poner todo el artículo que se han puesto en la mesa en los nuevos documentos en los cuales nosotros estamos haciendo la agenda de ahora pero él ha ido sobre los todos los el historial del comité de donde tiene que incluso a las aquellas que han sido en la mesa aquellos que han estado en la comité por más de 45 días y en la gente yo creo que él dijo que han tenido casi toda la comité de ahora yo he visto bastante bastante artículos en mesa que no estamos anticipando para tomar en la reunión y yo solamente estaba pensando en voz alto porque eso nos da toda la habilidad para ver los artículos que están en la mesa y nos abrigo para ver si nosotros queremos que ellos continúen en el próximo término mientras nosotros todavía estamos consejales lo cual sería hasta la última reunión en diciembre entonces si nosotros escribimos algo que permita a los concejales que están en la silla para pedir realmente someter un fondo o sea unos pagos para que se dirija las preocupaciones que habló el consejero Barclay que a todos los consejales que se han sentado que vayan a cada vez a cada abrigo y vea y vea las órdenes que están en la mesa que eso se hay que resumite así que vamos a escribir el lenguaje que tenga ese resultado nosotros hablamos de eso en nuestra conversación yo creo que a veces al punto que se levantó temprano hay un contexto a un orden y tal vez puede que no exista a veces el problema aparece en diferentes concejales saltan para darse cuenta y ofrecen soluciones a los problemas y luego nosotros nos dimos cuenta que no se tomó porque el el lenguaje o sea la respuesta se respondió y fue como que se decidió de sacar porque nosotros salimos con una reunión porque yo he tenido una cuanta de eso que nosotros dejamos a sacar pero también estamos invirtiendo tiempo en reglas internas que tengan aquellos que se han sometido hace tres años y también para ver dónde esto empezó porque esto está en la comité y si va demasiado tiempo si te gustaría decir algo como clarificación si solamente para clarificar el punto que estás haciendo unos cuantos minutos atrás cada orden en la comité que previamente se ha tomado por lo menos una vez y se ha puesto la mesa está en la sección de la mesa después de lo que me estaba refiriendo antes antes de que la reunión no empezara y qué bueno que aconseja Barclay hablo hay una regla que se creó en el último término que automáticamente pone en la mesa toda orden que esté en el Jack por más de 45 días eso parte un poquito más de proceso porque eso debería requerir copia los textos de cada uno de esos órdenes hasta que nosotros documentemos todo lo cual sería un proceso muy complejo y probablemente que yo pueda hacer una vez que el concejal puede ir a la sesión en julio pero va a tomar bastante tiempo para copiar los exámenes una de las cosas que me gustaría sugerir es que si terminan escribiendo esta regla debe probar una instrucción en cuanto que yo hago con la orden que tal vez se puedan salir porque ahora mismo hay una moción que se ha hecho para desechar algunas órdenes eso es lo mismo si automáticamente las cosas se disponen que si tienen que ir al consejal de la agenda si el comité lo responde si hay un hecho de borrarlos Mike ¿Escuchaste esa pregunta? Yo lo escuché y de nuevo a mi posición original lo que trata de hacer es crear una obsesión de la regla normal es que la agilación muere al término de quieres encontrar algún mecanismo para evitar eso si no hace eso la extensión lógica es y si no hace eso entonces la junta la junta que estuvo en el del 1940 todavía va a estar en el jacket si quiere ir con eliminar aquello que no se están devolviendo entonces la orden va a morir administrativamente me gusta la idea de que si es posible para Jeffrey reproducir una lista para darle una lista de diciembre y dejarle a ellos designar que a ellos les gustaría continuar y eso puede ser autorizado por una regla de concejal o lo pueden tomar en una reunión después de aquello presidente electivo para trabajar con el lenguaje con eso y yo creo que vas en la dirección correcta perdón para interrumpirte alguien solamente me envió un mensaje es están viendo el canal 15 y es una página Jeffrey aparentemente el canal 15 está en blanco está tratando de dirigirme está en podcast el stream está trabajando pero el audio está trabajando en el audio 15 pero el video no la reunión todavía está abierta para por propósito ilegal solamente no tenemos una pantalla en el canal 15 pero va probablemente arreglar el video cuando lo pongan en youtube ok entonces para algún lenguaje para hablarle aquí al abogado vicene para hablar nosotros tenemos una orden que el concejal de la ciudad pone la regla de aquello legislativo en términos aquello que no está en acto de comité tiene que pedirse para que se resumeta para la última el término final por el concejal que sometan la orden o tiene que ser designado para que se resumeta por el concejal que está sentado antes que se le acabe el término o se va a considerar con la opción de salir de borrarse así que si me gustaría ver el lenguaje que el abogado vicene haga y definitivamente entonces mi emoción sería para que hagan el lenguaje algo que como sumario de lo que has hablado yo voy a segundar eso todos en favor yo ok entonces vamos a movernos para tomar el artículo ese concejal de en orden para una orden para enmendar la regla nueva cambiando la presenciación automáticamente de 45 a 60 días así que yo no estoy seguro porque poniendo en la mesa después de 45 días es nuevo para mí como concejal yo estaba pensando de que especialmente con el comité de finanzas en la orden y transferencias nosotros tenemos que moverlo a 60 días especialmente en durante tiempo de verano entonces yo no sé por qué se crearon al principio entonces lo que me me alumbra y yo soy un consejero nuevo porque estaba aquí cuando esa regla se hizo claramente entonces lo que me sorprende es que efectivamente el miedo o la sensación de que el artículo se estaba en el comité y solamente estaban andando nunca se tomaban y porque ella tiene la decisión de poner una cosa en la agenda o no ellos pueden decidir de no poner cosas y pueden controlar la conversación entonces fue una forma de eliminar el poder en perspectiva un artículo tiene que ser agregada en una mesa o solamente tener 45 días o alguien en el comité para que le ponga una moción para que le salga eso es mi sanción es una pregunta y lo que estamos haciendo es que todos los artículos tienen que estar puestos en la mesa solamente van a conseguir 45 días ya sea que estén ahí o no y si alguien de bajo comité lo puede tomar y si tú no pusiste en la agenda como en la silla entonces yo estoy de acuerdo con tu percepción de cómo esa regla con la consecuencia de la regla fue de que nadie se pues se ponga en un abrigo más rápido de lo que tiene que ser ya luego hubo unas cuantas instancias en las cuales la gente se sentía como que elegían o no por ahí bastante cosas que se han puesto en abrigo que no se han movido por bastante bien por lo que sea que es racional bastante artículo así que me gustaría tener todo aquí en una reunión pero yo no veo y y teniendo la ordenanza de las sillas hace para ser mucho había alguna persona que pensaban que era a favor de tomar alguna cierta cosa en vez de otra cosa y nunca en la historia de y ahora hay bastante ahí entonces como un tema práctico todas las sillas y has hecho alguna de ellas yo creo que aconsejar el givera hizo alguna recientemente puede ir y sacar porque obviamente hay cosas que están ahí sí sí eso es lo que yo hago al final de mi término y yo trato también limpiar la cosa que no haré pensé que iba a ningún lado pero es un tema de opinión también así que yo no creo yo no solamente veo donde es un tema práctico haciéndole que se pongan en la mesa y técnicamente alguien en esta reunión puede venir y tomar cualquier de esos artículos en la mesa ya sea que se vaya a discutir o no y justamente están en la mesa y si crea más transferencia yo no estoy en contra de eso pero eso es donde eso vino pero yo creo que porque ahora mismo nosotros tenemos esa otra regla cambiándolo de 45 a otro número no creo que afecta nada porque solamente van a terminar con un área gris de 15 días yo solamente estaba curioso porque el verano yo solamente quiero asegurarme que la financia se preocupe yo no no me va a enojar si la sacamos yo creo que lo que va a terminar aunque tenga algo en cheque se va a mover a poner una mesa de baja agenda entonces probablemente va a haber el artículo que van a hacer ahí porque van a ser los antiguos entonces está bien ok entonces hago una moción para poner el acuerdo del creador para salir todos en favor yo yo creo que lo tengo sin nada yo lo hice ok yo ok artículo 4 moción para tomar y eso viene de el consejero beckin ordena que se ordenó que modifique la regla np consejo municipal para preparar solo aquellos temas que se espera razonablemente que se traten en la reunión por acuerdo abierto ley de reuniones se publica en orden de la reunión puntos considerado puesto en virtud y en su asistencia del comité de 45 días en su propiedad en activa incluir incluir en el tema de toda la cubierta del comité de cada una de las agendas confusas para los concejales y el público general cuando la mayoría de los temas nunca serán considerados en esa reunión le dan la falsa impresión de que se logran entonces se ven como que yo pensé que la idea fue para ponerlo actualmente en la agenda para que para la transferencia que nosotros podemos ver todas las cosas en la agenda y para tomar si alguien la quiere si eso es correcto pero la consecuencia fue de que diga un ejemplo en la ordenanza y a veces en finanzas también vas a tener teóricamente sin 50 artículos y es una violencia porque no hay una persona razonable de que se va a tomar y que se van a tomar todos esos en una noche pero el modelo que nosotros estamos en lo cual Jeffrey ha tenido aquellos que lo ahí están en la mesa y lo han listado y ahora dado el tiempo de la tecnología él no ha hecho técnicamente lo que la regla está haciendo porque las viejas que nosotros estamos tomando en la mesa están indicadas de que aquellas que tienen que se han sacado en las mesas no están listas porque tiene técnicamente hay situaciones para convertirla así que ahora mismo realmente no estamos cumpliendo con las reglas y no estamos viendo las reglas que se sometieron hace un año y medio no las estamos viendo aunque nosotros aunque a menos que nosotros lo hemos sometido nos retratemos pero aunque con eso hay algunos abrigos que tienen que son 40 o 50 órdenes enseñando y por eso yo estoy caliente la idea para la gente definitivamente volviéndolas a meter o que la saquen porque se está llenando tanto hay demasiado como un tema práctico yo no creo que la lista se está poniendo corta así que yo diría que aprecio en la forma que estamos incluyendo agenda ahora porque el público al punto de la orden yo aprecio el espíritu de no confundir el público vamos a asegurarnos no queremos que el público cree que algo razonablemente va a hablar y realmente no se habla así que yo aprecio eso y yo creo que de la forma que Jeffy ha trabajado en la gente en la cual lo ha puesto mira eso se va a poner en la mesa la discussion no se espera yo creo que eso es una forma yo clarificando al público y también para el comité la diferencia entre estos tres comités y no se esperan hablar yo creo que ha sido una buena movida y gracias a Jeffy por hacer eso y eso también hace ese proceso de ser tan lejos yo sí recibí un mensaje sobre Kevin Jordan en el cual dijo que esta orden puede ser considerada comprometida en la forma que Jeffy está haciendo el trabajo y nosotros tenemos un buen balance entonces consejo yo estoy de acuerdo con el tema del proceso pero nosotros no podemos considerar cumplido hasta que Jeffy pueda conseguir todas esas órdenes que automáticamente se han puesto en la mesa el listado porque ahora mismo está en la zona pero el proceso consejo Jordan y yo y es claro y no se está moviendo las explicaciones para que sea un problema entonces como hace doble la reunión hay una acción que te gustaría hacer sobre el artículo 4 lo podemos poner en la mesa y lo podemos poner en septiembre para que Jeffy vaya y lo comprende esto es lo que yo diría yo escuché nuestro sistema administrativo ella escribiéndose al medio decir que él podría causar la que ya que se han puesto en otro lado que al final de este verano ponerlo ahí así que yo estoy cómodo en hacer una moción de que se ha comprometido entendiendo que nuestro asistente administrativo va a agregar para la mesa todo todo el artículo que se va desde la mesa para ponerlo en la agenda entonces por favor yo moción para tomar artículo 5 segundo artículo 5 esto fue de se ordena que el consejo municipal y el comité de la espera tenga un orden permanente para informar el ayuntamiento sobre temas de la reunión originados en el colegio yo hablé con Kevin y me dijo que tiene que ser adoptado así que yo tengo una forma para reportar artículos de nuestros colegas de 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 la comité de la espera así que Jeffy Anderson Vega yo creo que ahí esta es la única yo creo que esta vez la única comité de que no tiene un orden para reportar pero yo creo que si hace sentido para hacer yo hago una moción para adoptarse yo segundo esta moción cualquier otra discusión ok todos en favor ok artículo 6 moción para tomar artículo 6 segunda esto fue de diciembre 20 23 ordena que modifiquen nuestros nuestros estatus y ordenanza para cambiar un alcalde electo hasta un administrador municipal directo financiero administrativo designado por el consejo de la ciudad así que yendo de nuevo yo quiero decir hace dos o tres años atrás el alcalde García indicó que tiene algunos intereses en en este modelo de gobernanza de la ciudad y y dando de que nosotros nos estamos moviendo para apuntar a más como puedo decir como un proceso en el cual nosotros estamos moviendo en credencias credenciales y estándares para trabajo en ese espíritu yo sometí esta orden así que yo totalmente me gustaría ver algunos comentarios de la de la alcalde relativamente sobre su tema en el cual aunque él lo ha designado y también mientras nosotros estamos moviendo más y más para tratar de crear eficiencia y ver la funcionalidad del gobierno yo creo que vale la pena tener una conversación para ver si eso un paso que nosotros queremos seguir nosotros si estamos viendo definitivamente podemos usar este modelo en Connecticut lo cual es una ciudad más grande nosotros estamos poniendo debajo el modelo y claro tenemos otro ejemplo que podemos pero definitivamente yo creo que si vale la pena mientras consideremos eficientemente y sobre nuestra base de de pago de impuestos para apoyar a este gobierno que sigue costándole más dinero así que me gustaría yo no quiero ir por encima del techo con este presupuesto así que así que definitivamente tenemos que ver el tema de efectivo pero esta noche yo pensé que nosotros íbamos a poner en la mesa e invitar y para ver el proceso más ocupado que tenemos que tal vez solamente con el deseo el comité es tan un poquito apartado del modelo que nosotros tenemos yo creo que como consejar nosotros podemos tener una discusión internamente podemos traer el alcalde para tener una discusión así que me gustaría así que me gustaría efectivamente pedir que lo ponga el presupuesto yo creo que eso sería por encima de nuestros actos si solamente es un cambio grande yo ni siquiera estoy interesado a ir a ese punto yo creo que nosotros deberíamos tener alguna conversación en la cual nosotros creemos que el modelo es algo que nosotros deberíamos considerar primero así que quiere que esto se ponga en la mesa si le preguntamos al alcalde que venga y lo discuta en su conveniencia yo no estoy diciendo que lo va a querer y venir este mes o el próximo mes pero si él dice que no está interesado entonces eso sería informativo también ok señora pero yo solamente quiero estoy en contra de esto por la simple razón que no le da a la gente en la ciudad de Julio el derecho de votar por su alcalde no le da a la gente la oportunidad que quiere correr como alcalde le debe sentir con otro candidato y también toma tanto de la persona de los votantes y para decir que apuntado por el consejero de la ciudad sabrá Dios quien va a conseguir el número de votos que se necesite entonces si no estás contento entonces estás atrapado yo solamente creo que es un término de cuatro años mucho que hablar pero yo solamente creo que la gente tiene el derecho de elegir su alcalde tiene que ser un modelo muy diferente porque he visto el consejero planeando con todas las reglas financieras que están apuntadas por el consejero así que vamos a tener un un alcalde o sea un manejador de la ciudad apuntado por el consejero pero yo creo que para el futuro porque no sabemos qué otro consejero van a hacer y si tengan una sensación de juicio van a ser balanceado así que yo creo que un modelo totalmente diferente así que yo estoy contento de poner en la mesa y para hablar con el alcalde y traerlo de nuevo y para ver si tenemos una conversación más robustica así que yo creo que es interesante si yo solamente quiero estar de acuerdo de que yo realmente no quiero una apuntada pero pero si yo diría antes si si vamos muy fuerte como nosotros votamos después de todo nosotros hicimos apuntados en una situación muy difícil a Terry Moffitt para que sirva y que eh designación que asignación más increíble que nosotros podemos hacer y como quiera de una ciudad de un bote que se está hundiendo que era un desastre y se dejó y eso fue fue una demoralización y Terry un concejal electivo nosotros lo concejal lo elegimos así que yo creo que hicimos un buen trabajo así que yo creo que antes que nosotros no volvamos suficientemente duro tal vez nosotros podemos recordar eso yo no quiero decir que va a pasar en el futuro pero yo creo que eso fue un gran una gran ganada así que una moción para poner en la mesa todo en firme ok artículo 7 moción para tomar artículo 7 podemos tomar 7 y 8 como paquetes son similares ok artículo 7 como febrero de este año ordenó de que ningún miembro debería ser municipio de referencia sobre otro miembro pero en términos respuestos y sea adentro o fuera de las cámaras del consejo municipal y se ordenó que del consejo municipal se revise la discusión de cada medio del consejo municipal o estudiante de la escuela de julio liderada por propósito de lealtad yo creo que eso son órdenes muy me gustaría escuchar sobre los que hicieron estas órdenes y los consejales y el solicitante para que permita cuál es la reunión o si está conectado al artículo 7 si nosotros estamos permitidos sobre enviar una regla de la opinión extena o el artículo 8 entonces en artículo 7 se trata es una violación de los miembros de la de los miembros de lo público del consejo que estén haciendo negocios fuera de la reunión dentro de la reunión especialmente dentro fuera del ojo público yo creo que yo incluso hice una orden para decir que nosotros ni siquiera deberíamos tener nuestros teléfonos en el concejal porque es realmente tan fácil para comenzar a hacer eso pero eso no no se ha vuelto una regla del consejal pero claramente para la gente ponerla en el postearlo e impactar y durante la reunión pública y definitivamente se refiere al abogado vecino nosotros nosotros podemos seguir en una una reunión abierta nosotros no necesitamos permiso sobre el consejo legal para decir que está bien en en esencia y yo no puedo imaginar pero así que yo voy a definir si necesita para ver comentarios del abogado vecino así que así que me gusta la esencia entonces artículo 7 está en línea con considerar yo sé que cuando yo estuve en el concejal y yo tuve preguntas sobre celulares yo sé que a veces yo tengo mi teléfono porque mi esposo me están viendo fotos de mis hijos mientras van a casa y lo estoy fallando porque estoy en el concejal así que yo quiero ver dónde está la línea en la cual la gente hacen o no hacen en su teléfono y viendo el tópico de de la reunión y los fines es es una es un buen tema para los miembros no deberían estar enviando mensajes con cada uno durante la reunión es una violación clara particularmente si retiene un tema de deliberación o una cosa y la segunda parte de los miembros no poniendo en redes sociales durante la reunión eso aconsejar si puede controlar debería muy duro reinforzar pero yo discutiría que si todo el mundo tiene su teléfono los miembros están poniendo en Facebook o tal vez otro miembro puede estar monitoreando y eso puede ser considerado para discusión y un tema de diálogo para contemplación en tema de problema entre números así que yo cuando llegue al número 8 estoy con un tema diferente y eso es una pregunta de cómo lo vas a reenforzar y a ver cómo puede prohibir la libertad de hablar así que definitivamente así que si esto tiene sentido la única cosa que yo creo que me gustaría nombrar en cuanto preocupación es que está nombrando al consagro de la ciudad a cometer o también está un permitivo pero yo sé dónde está reunión donde la gente ha dicho el primer momento y buscan dicen denme un segundo y envían un mensaje a alguien para ver si puede conseguir una respuesta y están preguntando a alguien la cual trabaja es prohibido y nosotros tenemos que estar muy claros con el consejero que no pueden hacer con el comité el subcomité naturalmente yo no lo he visto ahí pero yo lo he visto durante el subcomité tú puedes hacerlo mientras tú estás diciéndole al consejero o a la reunión de que estás considerando esa información de ese informante así que tiene una discusión sobre un el director de salud no ha dedicado para para a la reunión y cuál es el estatus no estás en el comité así que yo estoy preguntándole al director de salud si puede responder y que si pueden ponerlo a través de el zoom o puede responder por examen ahora estás para responder y si nosotros ponemos si nosotros ponemos queremos votarlo como una reunión previene lo que se necesita yo sé que ha ayudado que se necesita mover el negocio del día hacia adelante y si si no se previene solamente quiero así que me gustaría hacer una moción para adaptar de baja discusión así que a veces no se puede hacer una nueva regla así que a veces es mejor tener el lenguaje aquí en el comité en vez de lidiar con ni siquiera en tiempo así que si perdiste el fin de semana así que yo me da cuenta que es tan simple de que la orden debería ser resumitida pero francamente si vamos a mandar algo así que yo espero tener el lenguaje en comité y como que tener todas las reglas seis con los lenguajes a mitad porque votate la forma que votate y no solamente porque lo que yo dije yo no creo que es muy complicado pero me gustaría ponerlo para que lo hablemos con eso así que me gustaría poner ¿necesitamos formas legales para eso? yo creo que sí no yo me gustaría yo entonces te gustaría ver cómo se ven las reglas amendadas estamos tomando este lenguaje exactamente ok entonces lo hemos hecho otro ¿sabes lo que digo? yo solamente creo ¿cuál es el apuro? me gustaría verlo en el futuro yo sé que es específicamente para nosotros yo sé que es específicamente para reglas y yo he hecho eso cuando yo pongo en cierta orden yo he puesto las reglas porque yo sé que a la gente le gusta ver las reglas que tiene que tener así que definitivamente puede ser un mejor predict que podemos nombrar en el consejal y lo podemos decir en el reporte de la reporte si vas a poner por favor pon la regla completamente con el mensaje que está sugeriendo al examen a la cadena así que a la cámara así que quiero decir que es una nueva reunión que va con otra gente de bajo seis pero su propia nueva cosa para su información y si nosotros necesitamos el legal para podemos preguntarle a jeffrey para que nos provee si que crees de eso jeffrey eso trabajaría contigo honestamente eso es lo que yo he hecho con la última reglas y cambios y así eso sería bueno así que en la emoción yo pido que jeffrey si tenemos consejar el 21 ahí estás en vacaciones si yo lo puedo tener para el viernes haciendo si es un comentario externo eso solamente debajo la reunión eso solamente otra vez el consejal el consejal entonces cuando dice hacer un comentario externo o como poniendo un comentario en la reunión así que yo creo que deberíamos ponerlo es si lo dice donde ver el examen que en cuanto al consejal durante cualquier reunión o sus comités yo creo que eso va en lo mismo lo cual me da confidencia que dice ok la emoción es que nosotros lo adaptamos y referirlo a jeffrey para que se lo dé al consejal enseñando todas las reglas 6 si ok voy a segundar esa alguna otra discusión 2 por favor así que vamos a 8 entonces esto es diferente yo quiero yo creo que como que ya hablo sobre yo creo que esto tiene todo realmente ya en sentido nosotros hemos hablado incluso como comité de consejales cuáles son respetuosos y donde está el tema de eliminatoria y prohibición en cual es siendo actualmente de respeto y para y que a veces nosotros nos vemos de una u otra manera entonces es una pregunta que nosotros hacemos para poner el artículo 8 y yo sé que yo no estoy seguro en términos de reenfuerzo en términos de como nosotros determinamos en cuanto respeto y otro tema de prohibición yo sé que es un tópico muy sensible así que de la forma que nosotros estamos viendo esto es eso vendría debajo de la regla del quórum no solamente la regla de libertad de expresión y tenemos la habilidad como cuerpo de ese rubro cuando estamos recibiendo como CEO no solamente yo tenía que poner la regla de de conducta yo tenía que seguirlo a todo tiempo no solamente cuando hay un trabajo y como electos oficiales no solamente somos consejales de la ciudad somos consejales de la ciudad 24 7 donde quiera que nosotros estamos en la ciudad donde quiera que nosotros estamos siendo en la ciudad y yo sí estoy de acuerdo nosotros sí tenemos libertad de expresión y deberíamos tener libertad de expresión independientemente si a nosotros nos gusta el comentario o no pero como cuerpo nosotros sí tenemos el derecho de tener reglas en cuanto a nuestro conducto y cuando y tenemos debates robósticos y definitivamente y francamente yo no veo ninguna habilidad mayor de reinforzar nuestra regla en la cámara comercial de fuera del comité y actualmente las vemos rotas todo el tiempo y para mí solamente yo creo que no sería bueno porque yo sé que mucha gente no lo va a seguir si tenemos una reunión de que si nosotros deberíamos tener estas precauciones en la reunión y donde estar conflicto diciendo que deberíamos tener las mismas reglas fuera de esta habitación así que yo estoy totalmente de acuerdo en cuanto a reinforzarla y eso va a ver con muchas reglas porque si vemos que definitivamente la violan y la gente dicen que en otro instante que dice que está bien y otro que dice que es parte de de la naturaleza humana así que en artículo 8 se extiende dentro de la reunión a fuera de la reunión y eso también se ve como campaña así que será respetuoso y el contra irrespetuoso y en cual especialmente cuando tiene que ver con la campaña de que cuando tú quieres acabar con tu oponente de que no quiere que seas elegido así que yo siempre así que me gustaría hablar por ejemplo yo me gustaría hablar solo de mí mismo pero si yo puedo ver como alguien puede así que en todas las bases la gente tiene que ser respetuoso aunque esté en desacuerdo con alguien y así que me gusta el principio de que parte de esta regla así que si me preocupo de alguien siendo nombrado porque son respetuosos porque alguien está apuntando cuáles son las fallas de la gente o alguien que no aprecia lo que están haciendo y también trae preocupación de lo que nosotros estamos viendo yo no creo que podemos recomendar la orden pero así me gusta la idea de que yendo al concejal para una conversación así que yo no sé si hay una manera para mover la orden o la habilidad para ello para discutirlo de bien gracias yo no tengo problema con artículo 7 pero si va al artículo 8 y realmente yo creo que hay libertad de expresión y yo creo que la otra cosa es que no es mucho es una regla y solamente se aplica para los concejales de la ciudad así que cuál era el castigo cuando algo dice afuera o algo está en las redes sociales afuera no pienso que yo pienso que esto es correcto en no llevar esto a cabo a cabo pero es como que ni tendríamos la policía ahí afuera como decir oh oh escuché este que dijo esto en el restaurante ¿cómo va a ser que se haga la ley? esa es mi opinión bueno en la cuestión de la cámara es cuestión del presidente pueden decir oh para esto sí sí al menos hay un mecanismo que se puede reenforzar esto en cuanto con la regla 8 que esperemos el presidente del consejo que llame por teléfono y dice oh mira piki si se está en facebook y está mal te puedes apoyar con el consejo técnicamente tenemos una regla y no pueden hablar hasta que se disculpen estaba esperando para que esto pase y no y no ha pasado ¿qué pasa si no se disculpan que vamos a hacer estoy de acuerdo que esos mecanismos que tenemos actualmente para que se cumpla la ley es la forma en como se pueden seguir las leyes si podríamos seguir el proceso en cuanto a esto si considero te escucho es realmente difícil los policías estén ahí yo creo que bueno realmente yo tengo todas las membresías de las redes sociales y creo que en mi vida en mi carrera nunca he posteado algo sobre otro consejo cuando tú ves otros consejeros posteando publicando en cuanto a miembros tocando vacaciones y viniendo aquí a a través de zoom mi también se nunca me te eso ayuda el curso no es algo que puedes llevar la ley no realmente no es algo que podría llamar la atención en cuanto a eso algo muy pequeño en cuanto a lo que tú dijiste antes en cuanto al presidente del consejo el presidente del consejo tiene cierta autoridad para asegurarse que todas las reuniones vaya bien y no tengo ningún problema con eso con lo que tengo un problema es solo porque ese presidente del consejo no le gusta lo que se está diciendo que se corten los parlantes el presidente puede decir manténlo en el punto eso realmente ayuda pero si usted dice no eso es todo y que los intimide y los pare de hablar eso es autoridad ningún consejero ningún presidente del consejo lo tiene espero que tú reconozcas eso y espero que los otros también lo reconozcan que el presidente del consejo pueden mantener el orden pero no pueden detenerte de hablar y el consejero puede decir no tienen el derecho de terminar sus pensamientos por favor recuerden esto no significa que que tú eres el dios de mayras no 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 tú puedes parar y decir respetuosamente tienes que bajar esto o no tienes que mantener el punto bien pero tú no puedes decir cállate y va a seguir adelante no no ese poder no se le da no se le da ninguna autoridad solo quiero hacer ese punto gracias gracias si lo que quiero decir es que escucho la preocupación en cuanto a la preocupación de el reforzamiento también escucho el espíritu que está y es bienvenido porque algunos de nosotros que no ponemos mucho aparte de que esta cita está pasando este fue el resultado de todo lo otro en las redes sociales y si queremos tener buenas órdenes y la habilidad de tener una buena voluntad y las reglas que hacemos aquí en la cámara también se han llevadas fuera de la cámara pero escucho que sea esto un problema porque todas las leyes tienen que reforzarse y no estoy seguro si algo podríamos hacer para qué fue lo que pusimos en nuestro reglamento para adentro de las cámaras creo que eran las mismas palabras que estamos contando en el presidente para reenforzar esto es lo que estamos diciendo en cuanto al punto temprano si no se cumplen estas fueras del cuarto exactamente así que tomo ese punto dice es que se busque respetuosamente el oficial se dice que no se hace ninguna referencia entre otro miembro o miembro del otro público y debe referirse en términos respetuosos creo que si sabemos lo que significa respeto en esa regla estaríamos estar bien para poder funcionar funcionamos aquí para el bienestar del cuerpo pienso que el punto debería ser traído para aceptar el consejo completo si se hace oficialmente una regla o no pienso que es justo decir que lo que nos hemos comprometido en como nosotros nos hemos comprometido hacer aquí en la cámara al menos creo que mi sentimiento que se haga la discusión en la cámara si se debe subir al nivel de una regla así que yo estaría bien si nosotros las dos lo podríamos mover como una recomendación para mover el consejo y de esa forma podríamos discutir lo que eso tiene sentido o alguien más si el consejo tiene una forma diferente para moverlo a seguir adelante con eso si yo también estoy de acuerdo con esto ok se ha hecho para mover el consejo sin recomendación hago un segundo todos en favor yo no siempre para tomar el punto nueve en un segundo esto fue una orden de por mí misma se ordenó que la regla 3 10 del consejo municipal se re sin discusión cada más el consejo municipal invita la escuela de hollywood al lograr el compromiso de lealtad cuando estaba leyendo eso hay reglas que nos están siguiendo en cuanto al consejo y viendo las reglas tratando de entender y bueno diría que soy una profesora y pienso que si hay una regla debería seguirse y si no la está siguiendo es porque alguien no la está siguiendo o porque sabe por mucho tiempo y que está por ahí tanto tiempo que ya ya no lo desearía pero no tiene sentido si ni la está siguiendo pero es cierta hay varias reglas reglas del punto 10 que es la parte de lo misceláneo la sección de misceláneo y esta es una de estas así que vengo al consejo claramente hay una tradición que estaba que ha pasado al menos por lo menos de los que he estado siguiendo todo eso 6-7 años creo que desde ahí está trabajando siguiendo cuando se paró donde hacemos el compromiso de lealtad y sostenemos la medición de la ciudad lo hemos hecho pero esta regla dice que deberíamos invitar a un estudiante a la escuela porque el estudiante de una escuela para hacer seguramente y si tenemos las reglas es porque lo queremos ver que pase o realmente estamos felices con lo que actualmente lo estamos haciendo como un cuerpo juntos y por eso me gustaría quitar esta regla en cuanto que pues fijarse con lo que estamos ahora o eso es nuevo si relativamente pero bueno nunca pero en 15 años se puede decir que es relativamente nuevo menos de 15 años eso sería justo y lo que pasa es que la regla ha pasado y por un tiempo según compromiso y hubo estudiantes que vinieron aquí a la cámara pero no duró mucho por mucho tiempo y se fue por el lado y fue difícil la mantener bueno el proceso como yo lo recuerdo y tengo que mirarlo para ser precisa es que la escuela iba a escoger al estudiante que iba a venir y esta regla era separada que nosotros íbamos a invitar a un estudiante a una escuela para venir ahora mismo realmente siento que deberíamos enfocarnos en el corazón del consejo y tenemos estas discusiones largas votaciones y que se para al lado de un miembro en donde nunca ha hecho el juramento todos hemos votado para esas reglas y todos votamos para este juramento la bandera siento que como nosotros siendo el cuerpo podremos seguir nuestras propias reglas creo que quizás fue una buena idea y es tiempo de pienso que la iniciativa vino como algo bueno un buen motivo lo cual lo que se trató de que tener los estudiantes más comprometidos con el proceso y que no lo encuentren intimidante piense que la intención fue buena y fue una práctica buena pero no se implementa quiero decir por 10 años estoy estimando no soy buena con los tiempos estoy adivinando que es difícil mantenerla porque viene el consejo tiene que estar dispuesto a apropiarse de eso y un asistente o la administrativa estoy diciendo como una educadora que puede ser difícil y si un estudiante dice si algo pasa o están enfermos ese día o no pueden venir aquí por cuestión del transporte si pueden imaginar los obstáculos para que se pueda terminar con fidelidad estoy de acuerdo con las dos creo que lo resumen perfectamente eso creo que si quieres decir es que al menos de que se quiera apropiar de eso no tengo problema por ejemplo esta no sería la mejor idea pero si se quiere buscar el principal o la escuela que sea cuando ustedes se sienten como así o según la la reunión la oportunidad está acá tenemos dos semanas de noticia y se pueden venir y se pueden parar el micrófono se pueden parar ahí justo ahí si es algo que puedes poner y pasar a Jeff como para ser parte del sistema hay un costumbre del sistema y tenemos en todas esas escuelas y otras escuelas especializadas creo que eso sería genial pero Linda tiene razón lo intentamos y lo pasamos y realmente tenemos un par de estudiantes que fueron grandiosos que levantaron sus manos y estuvieron debatiendo y se convirtió un poco tonto hicieron un buen trabajo y los cortaban pudieron pasar sus pensamientos quién estaba ahí o estaba Kevin sí yo creo que también lo estoy yo también creo que lo hizo no sería sorprendido pero bueno de cualquier manera de pronto es la forma en la que se debe comandar y si creo lo podemos sacar adelante genial de pronto podríamos eso esa es la regla y decir quizás invitar de un tiempo en tiempo podría pasar está abierto pero no lo estamos haciendo como que cada vez y que nos está pasando y no quise una regla y no lo hacemos ok puede ser que estamos modificando a una moción para modificar la regla 10 10 para revisar todo un mes y más bien que dice que el consejo municipal puede que invita a un invita a un estudiante de la escuela de jóleo de eso en cuanto jeffrey que piensas de esto o el va a ir así están preguntando mi opinión en cuanto a mi habilidad para hacer mi voluntad para hacerlo lo que estamos subiendo es si es posible si es posible para ti representar el consejo siempre se va que quiere invitar a un estudiante este mes pero creo que debería tiene que ser según el principal dice que tiene la responsabilidad de ellos que el niño pueda llegar aquí no puedes dejar eso claro en la comunicación que tú uses y si viene genial y si no viene que seguimos adelante con el proceso como está si yo estoy aquí para ustedes y si ustedes me instruyen que esto es algo que tengo que hacer eso sería parte de mi trabajo ok chef ok considero de porque no tenemos esta regla sino que la cambiamos que pueda que pueda venir que pueda compartir aquí al consejo porque ellos pueden ir a una reunión y sugerirse en tener una lotería en que los en que los niños estén interesados y pongan sus nombres de pronto en un en un sombrero de ellos para tener una lotería chef lo va a hacer pregunto si podríamos añadir a las reglas para mover el consejo con la recomendación y que se pueda abrir la conversación que de pronto que queden y decir si de hecho si la podríamos citar o traerla al comité creo que está bien creo que se puede poder en un proyecto más grande si conseguimos cinco más y luego está con la situación de que vea a quien yo le digo sí y luego se vuelve una nueva regla de proyectos así que tal vez nosotros podemos yo creo que voy a amendar mi moción para decir envía la regla para consideración a la comité agrega al consejero de Iben punto el comité no se lo podemos lo podemos enviar al consejero y preguntarle para que lo envíe de nuevo al comité de juntación para que le recomiende acción en cuanto nosotros nos sentimos a cambiar de estación y el receso de verano viene así que yo haría la emoción de enviarlo al consejero y preguntar al comité de juntación para que considere cómo nosotros podemos implementar o modificar esta regla yo segundo eso alguna otra discusión entonces por si la última agente artículo 10 eso fue de 2022 de ordenar que el ayuntamiento modifique sus reglas crea un cargo de vicepresidente del consejo municipal entonces lo que hablamos ayer la última semana solamente para hablar de nuevo fue creado esa orden nueva para que la primera comunicación que nosotros tuvimos de cuánto tiempo nosotros tiene que estar ahí y y como que para que se reviven cuando estamos ya que esto empezó debajo del problema que nosotros tuvimos acerca de cuando se murió y teniendo que venir con un proceso último y tener a alguien para que esté en el rol del alcalde y el concejal del presidente no pudo hacerlo entonces en esta orden bajo otro contexto en el caso de que eso pasa y si puede haber un vicepresidente que sea electo por el cuerpo que puede hacer el rol del alcalde en la cual el trabajo del alcalde es vacante entonces el contexto fue totalmente ausente en la cual viniendo o sea interesando si nosotros queremos creer nuestro procedimiento vicepresidente en caso de que nosotros tenemos un presidente que tenga que salir por la próximos tres meses voy a estar fuera en tema médico yo tengo mis primer hijos así que yo quiero ver la meta del vicepresidente teniendo a alguien viniendo no ocurre la reunión en lo cual nosotros tenemos un buen mecanismo para hacer eso como miembros antiguos pero nosotros tenemos una manera para tener a alguien el selecto al cuerpo y estando ahí por un periodo de tiempo para que sirva como un presidente del consejero así que si eso me gustaría para considerar y el señor no sé si tiene otro lenguaje para considerar pero si me gustaría para nosotros ver los reglos los cambios de reglo en el caso de ausencia en la cual la la persona no puedan participar en su rol en la cual el cuerpo pueda votar por un vicepresidente para que haga temporalmente el rol del miembro municipal así eso sería mi sugerencia mi sugerencia sería que si el presidente electo necesita una excusa de esa posición que nosotros creemos una regla que diga que el concejal va a elegir un presidente electo para por voto mayor para que cubre esa ausencia porque la el grupo ya está contemplando si puede subir un presidente así que va a evitar a Charo para que acompre o sea logre lo que quiera hacer así que yo creo que eso sería eso lo haría quien piensa de eso eso es una opción definitivamente nosotros también podemos es una sugerencia que alguien más tuvo que encuentre interesante el senado designa un un presidente pero usted puede tener un presidente en lo cual sería un antiguo y esa persona va a tomar en el evento de que por cualquier otra gente razón el electo presidente tenga que ir en cusa médica o no puede llenar sus sus quehaceres por un periodo de tiempo yo solamente estoy nervioso porque yo creo que muchos miembros los miembros antiguos van a saber procesos pero tal vez no van a querer o van a poder así que yo me preocupo solamente porque por el tema de estar a aconsejar tú esperas de que llegue inmediatamente así que yo soy el próximo presidente por el próximo mes así que me preocupa que esto va a a llegar y sabiendo de gente que no pueda por las cosas que ha pasado en mi vida actualmente por eso que yo puse yo quise crear un mecanismo de lectivo para ver quién tiene control de quién viene el temporario es más de esa persona diciendo si yo puedo y quiero me interesa y cuál es el cargo significativo para hacer todo el proceso ese fue mi pensamiento Mike y yo no sé si es posible para conseguir lenguaje así que yo tengo un presidente temporario o lo que quiera que decir o vicepresidente como quiera que quiera llamar me encanta la idea de que de que una ausencia de excusa que pase una excusa una salida médica médica porque puede ser para lo que sea puede ser como que wow mi mamá murió me tengo que ir y lidiar con eso por el próximo mes o tengo que irse fuera del estado entonces aconsecer un mecanismo en lugar porque qué pasa de nuevo si nosotros reaccionamos en vez de ser proactivo ok entonces si nosotros podemos qué dijo Mike pero me gustaría decir eso para la próxima reunión la próxima reunión es la primera reunión en junio en junio 13 así que para ver si nosotros hacer si es posible eso sería bueno así que yo hago una moción para ponerlo para crear un lenguaje en lo cual nosotros queremos un temporario un presidente electo para que cobre sobre cualquier ausencia si jeffrey yo pensé que nosotros teníamos en el tercero yo creo que el tercero lo dejaron abierto solamente en caso que se necesite y hasta la vez se me ha pasado yo creo que estamos bien con la reunión también porque yo tengo eso iba a decir iba a estar en el tercero pero se volteó en el está bien que nosotros hagamos el tercero y no en el porque ahora mismo yo estoy viendo mi calendario porque yo estoy viendo invitación en el 10 y el 17 pero yo pensé que era el tercero si nosotros dijimos el 10 y el 17 esta es perfecta así que nosotros podemos hacer el tercero y el así que yo prefiero el 17 el último día de la escuela yo sé que voy a estar cansado así que me gustaría hacer el tercero en junio y no tener el 17 así que yo me aseguro y voy a hacer ese cambio y solamente para hacer la de mí que estamos claro entonces hay un número de lugares que se van a volver en la mesa para la próxima reunión así que nosotros vamos a querer para ver a ellos con el lenguaje así que queremos en algo más si queremos un lenguaje legal otro que nosotros hablamos de un lenguaje legal si 7 se va a poder conceder de la ciudad y algo más si pidieron para el lenguaje para el artículo 2 así que artículo 2 y artículo 10 buenas noches gracias por venir así que 2 y 10 señor presidente sí jefe sí recomendación si quiere proponer un lenguaje para que se dé al clerk por la próxima semana no a la secretaría no porque la valentía tiene el lenguaje y también dice no recomendación así que no nosotros hemos doido visito una orden para poner una mesa en favor y así que el artículo 2 que hicimos 2 yo tengo solamente 6 pidieron así que tenemos que poner en la mesa nosotros pusimos una mesa y no tengo nada ahí para llegar y el segundo eso todo en favor si lo hacemos dos veces no va a no le va a hacer daño así que gracias aprecio a todos en un lunes el segundo eso buenas noches no le va a